Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video les mostraré los pasos para afiliarse a iStock y comenzar a ganar dinero con tus fotografías. Accede al sitio web de iStock y busca la opción de Contribuir. Regístrate como contribuidor completando el formulario con tu información personal y de contacto. Sube tus fotografías y videos para que sean revisados por el equipo de iStock y asegúrate de seguir las pautas de calidad y derechos de autor. Una vez que tus imágenes sean aceptadas, estarán disponibles para ser licenciadas a través de la plataforma. Comienza a ganar dinero cada vez que alguien compre una de tus imágenes en iStock. Unirse al programa de afiliados de iStock es una excelente oportunidad para fotógrafos y creadores de contenido visual. Si te apasiona la fotografía y quieres monetizar tu trabajo, sigue estos pasos para unirte a iStock y comienza a ganar dinero con tus creaciones visuales. Si te ha sido útil esta información, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre cómo ganar dinero con tus fotografías. Para acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.